Sé que no he sido lo que yo juré ser Sé que he estado muy desante de ti Sé que este tiempo no ha sido el mejor Pero contigo todo es feliz Pasa el tiempo y te amo mucho más No te vayas, yo me quedaré acá Sé que no soy lo mejor que puedo dar Te prometo que todo cambiará Una vez más Pero si piensas en todo lo de ayer Sabrás que yo fui el que te soñé Miro el tiempo y me detengo justo allí En el día en el que te conocí Pasa el tiempo y te amo mucho más No te vayas, yo me quedaré acá Sé que no soy lo mejor que puedo dar Te prometo que todo cambiará Una vez más Me gusta cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te ha cerrado la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Y emergen de las cosas llenas del alma mía Mariposa de sueño, te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Pasa el tiempo y te amo mucho más No te vayas, yo me quedaré acá Sé que no soy lo mejor que puedo dar Te prometo que todo cambiará una vez más No te vayas, yo me quedaré acá Gracias por ver el video.